Soy Iván, tengo 25 años y me he sometido a un tratamiento de un balón gástrico de un año, pero antes previamente he tenido que perder algo de peso porque ya que mi peso cedía los límites para poder ponerme el balón gástrico. Pues me han recomendado perder de entre unos 14-15 kilos y actualmente he perdido 10 kilos. Me falta la cita de hoy y esperemos que sea más. Me cansaba muchísimo, había muchas actividades que no podía hacer y sobre todo esos cansancios, cuando iba a trabajar no podía hacer casi nada. Antes era el primero que decía, venga abajo a jugar al fútbol, tal, pero llegó un día que dice que no la tece, que ya no le gusta jugar al fútbol ni bajar a correr ni nada. Estaba triste, no quería quedar con nosotros, notábamos que estaba deprimido, no nos hablaba. Por lo menos ahora nos pregunta de vez en cuando, ¿hacemos algo? Antes directamente si no se le proponía no salía. No salía, no hacía nada. Ahora por eso, si vamos a cenar por ahí, prefiere buscarle un restaurante y decirnoslo y reservar y antes que nosotros nos vamos a decir que no a ningún restaurante o ningún plan. Sobre todo con mis amigos eso, tienen el cachondeo de que como ahora no puedo ir a comer a sitios en plan, yo que sé, italianos y cosas así, pues siempre están, es que estamos todo el día con el arroz, estamos todo el día con el arroz. Yo creo que va a ser para mejor, voy a ganar mucha agilidad, respirar bien sobre todo y ya simplemente salir y ponerme ropa nueva, ropa que me quede muchísimo mejor, más estrechito, yo lo sé, todo. Sobre todo le veo contento, le veo feliz, que está seguro en sí mismo y nos lo demuestra a nosotros porque quiere quedar, está súper pendiente. En mi cumpleaños estábamos todos, yo lo vi como una fuerza y un coraje hacia lo que está haciendo muy fuerte porque estábamos todos cenando, nuestra pizza, nuestro jamoncito y él pues se llevó su sándwich, que es lo que se tiene que comer, lo que se tenía que comer ese día. Lo que pasa es que es difícil salir y tomarnos nosotros lo que sea y que él se tome un vaso de agua. Nosotros nos pongamos a tapas finos y él esté a vasitos de agua o un acuacolacero, eso duele mucho la verdad. Básicamente lo hago por mí porque es que llega un momento que coges demasiado peso y se te viene todo hasta arriba y te come mucho la cabeza y sobre todo gracias a mis amigos que me apoyan siempre y que realmente gracias a ellos si no no hubiese estado aquí. Y si alguien no se anima, simplemente decís lo que lo hagan, o sea, es que ya son las primeras semanas que empiezas a bajar muchísimo peso con Daniela, ya dices, guau, ¿sabes? La primera semana que te quitas, yo que sé, yo en mi caso me quité 6 kilos, que llega la primera semana y te diga Daniela, venga, han sido 6 kilos y tú, vale, eso no lo he hecho nunca. Ya simplemente por eso es un subidón, que lo hagan, simplemente que lo hagan. Yo siempre he estado apoyándote y animándote, sí que es verdad que al final ya tiré un poco a la toalla pero ahora he visto que te has echado las manos al cinto y has dicho, venga, esto lo seguimos para adelante así que para lo que quieras aquí estoy. A pesar de que adelgaces más o menos, pues que siempre verte contento es lo más importante. Que no cambies, que es lo que importa y ya está, a tope con esto. Eres uno de mis mejores amigos y eso no va a cambiar nunca, seas como seas o estés como estés. Estoy muy orgullosa de ti y espero que consigas todo lo que te mereces. ¡Un besito! Clínicas Diego de León